Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí. Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Oh, oh, oh. Amén. 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 Amén.